La billetera en la alcantarilla Mis papás me dejaron afuera de la entrada principal del campus. —Nos llamas y nos cuentas cómo te fue en los exámenes parciales, ¿vale? Preguntó mi papá. Sonreí y le contesté que lo haría. Le di un abrazo a ambos y me pasé hacia la acera, despidiéndome de ellos en tanto se mezclaban con el tráfico. Ese fue un fin de semana excelente, pero era tiempo de volver a mi rutina universitaria usual. Mientras me agachaba para alcanzar mis maletas, la vi. Una billetera estaba atascada en las rejas de la alcantarilla junto a mis pies. La recuperé con cuidado. Era negra, con un cierre plateado a lo largo de su abertura. Una etiqueta difuminada de Hello Kitty. Estaba decorando la esquina inferior derecha, sugiriendo que la billetera probablemente le pertenecía a una chica. La abrí y mis ojos se dilataron. —¡Billetes de cien dólares! ¡Había docenas de estos! Retomé conciencia de mis alrededores, cerciorándome de que nadie me hubiera visto. Me dirigí con prontitud hacia la seguridad y privacidad de mi dormitorio. —¡Cuatro mil dólares! ¡Ninguna identificación! Sin embargo, había una fotografía de una joven del tamaño de una fotografía de graduación. Tenía cabello entre castaño y rubio, a la altura de sus hombros, y una gran sonrisa de porrista. Era linda, y lo siguiente que fui... Yo sabía que había olvidado el dinero. Me estaba distrayendo con la fotografía. Fui noqueado de mi ensueño cuando escuché pisadas afuera. Mis compañeros de cuarto llegarían en cualquier momento, y no quería que me vieran con todo ese efectivo. Así que lo puse de vuelta en la billetera y me quedé con la foto. Hice una pequeña investigación sobre la chica de la foto. Me tomó algo de tiempo, pero al fin pude descubrir que su nombre era Rebeca. Las personas la llamaban Becky. Habiendo conseguido su nombre, fue solamente cuestión de tiempo para encontrarla. Era un estudiante de primer año que trabajaba medio tiempo en un complejo deportivo. El local estaba en proceso de ser renovado para hacerlo a una escala más masiva. Cuando me acerqué, pude jurar que parecía como si hubiese sido azotado por una bomba. Una vez dentro, no me tomó mucho localizar a Becky. Ella estaba sentada en la cabina de la entrada. No se veía para nada como la chica de la foto. Pero mientras la chica de los fotos tenía ojos centellantes y alegres, esta chica se veía sombría y cansada. ¿Becky? Pregunté. Ella me miró. Esperaba en cierta forma poderla ver sonreír, pero no lo hizo. De hecho, por la manera en que me vio, me hizo sentir como si la estuviera molestando. ¿Sí? Me contestó. Yo tengo algo para ti. Saqué mi calibre .22 de mi mochila. Becky no tuvo mucho tiempo de reaccionar cuando le descargué dos municiones en la cabeza. Abandoné el establecimiento rápidamente. Fui de vuelta a mi dormitorio. Envíe un mensaje de texto desde mi teléfono. Y... Escribí. Está hecho. Espero la segunda mitad del pago. Ok. ¡Gracias!